Las rebeldes está basado en el archivo personal y en la autobiografía que nunca vio publicada en vida Leonor Villegas de Magnón, pero que narra el tiempo en que estuvo con Carranza y donde quería ella, digamos, que hacer justicia con todo el cuerpo de enfermeras, muchachas mexicanas y norteamericanas, porque es muy interesante lo que pasó ahí, que fueron y muchas de ellas llegaron hasta la Ciudad de México cuando entró Carranza el 20 de agosto de 1914. Esta novela no solo cuenta la historia de Leonor Villegas, sino es precisamente una de estas chicas enfermeras, anónima, hipotética, es mi personaje ficticio, porque además me interesa siempre darle voz a los anónimos, quien ha estado acompañando a Leonor Villegas y le llega el encargo de escribir la historia de la Cruz Blanca constitucionalista a la muerte de Leonor Villegas. Esta es la ficción. Entonces la novela cuenta tanto la historia de esta estadounidense, hija de mexicanos, que tendrá sus propios periplos, rebeldías, enamoramientos, que querrá ser periodista y que se involucrará con un trío muy interesante que formó la Cruz Blanca constitucionalista, que eran la secretaria Lili Long, que era enfermera, Jovita Idar Tesorera, que era periodista y que tenía un periódico con su familia, y Leonor Villegas, que era la presidenta cuando se formó la primer brigada. Y dará también voz a un personaje muy importante y olvidado, Eustacio Montoya, el fotógrafo de la Cruz Blanca, que incluso después se quedó con Carranza, filmó muchos episodios, casi todo se perdió, muy poco se ha recuperado. Entonces, Las Rebeldes es una novela de alguna manera épica, es la épica de la Cruz Blanca constitucionalista, y por otro lado es la búsqueda de una mujer joven estadounidense que está procurando saber qué es eso de ser una mujer de la frontera, qué tanto mexicano y estadounidense hay, qué tanto tiene que ver ella con una guerra que no le corresponde, y por qué esa guerra también era de ella. A mí me parece que la literatura puede contar la historia de una manera mucho más cercana, porque la historia se cuenta a partir de las experiencias de vida. Creo que la revolución, que es tan complicada y que tuvo muchísimos periodos, y finalmente todos estos generales que en algún momento estuvieron a la cabeza, acabaron asesinados por otros. Creo que una manera de entender ese periodo es para jóvenes, para adultos, es una novela como Las Rebeldes, además de muchas otras, que están intentando dar luz sobre este momento de nuestra historia.